Música 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 Cuando nos tiraron los tiros Ya es donde están, ya es donde están, ya es donde recuperamos eso Yo me di un golpe en el pecho, vinimos aquí, no nos quisieron coger la guerra Ayer Ahí vinimos, entonces los muchachos Lo entran ahí también El que tiró los tiros está ahí en el El militerio del público lo tienen sentado ahí ¿Cómo se llama? Yo tengo una copia de cero ¿Cuál es el problema entre ustedes? ¿Cuál es la situación entre ustedes? Nosotros venimos de arriba ayer, de Coava Y cuando venimos bajando, en la tierra del mar uno jala un cuchillo Entonces el hermano mío se desmonta Y cuando va para arriba el cuchillo El cuchillo sale corriendo Entonces el otro viene a hacerle frente El hermano mío le tiró una puñalada, nos bajamos tranquilos, yo me los llevo La verdad, cuando llegamos a la casa Llego en un carro con el papá y con dos gente No entran a tiros llevando a la casa ahí mismo Entonces nosotros vinimos a poner la querella ayer Y los quisieron hacer daño Nos mandaban para arriba, fuimos al hospital Entonces ahora lo traen aquí Y ahora nos dejan pasar porque viven que pasan por acá ¿Qué ha desatado esta situación? No, nosotros querríamos que resuelvan ¿Pero qué ha desatado esto? ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? ¿Por qué es? Bueno, es que ahí te salió un teléfono ¿Por qué el conflicto? Ahí salió un teléfono una vez Él me metió preso aquí ¿Dónde se metió por el teléfono? Me metió por el teléfono, fue yo callándomelo Cuando yo bajo, él lo que me dice cuando sale Me tuviste que llevar mi teléfono Y como quiera te voy a dar el problema Con el que yo tuve el problema ayer Con el que me jaló el cuchillo Fue el muchacho del teléfono Se llama Morsi de los Santos Él se andaba manejando el carro El papá se llama Niño Trabaja en el mercado Y el Joel y Moya Y hay un tío de él también que se llama Chichilo Chichilo se llama Tiene un colmado de unos chiripos allá arriba Que me jaló un cuchillo ahí también en el frente de mi casa ¿A quién tu responsabiliza entonces? A Joel y Moya y a Niño ¿Cómo el nombre tuyo? El hermano de Rosario de Jesús ¿Y el tuyo? Él y Rosario ¿Los dos son ustedes? Los yo o los yo Yo no le dije a los tíos En realidad los que siempre han llegado a plomear conmigo Son ellos Supuestamente el muchacho Con la que era mujer mía Yo me le dije a ese problema Donde quiera que se me beben Siempre me ha gustado el problema Yo estaba en una esquina Con un colmado Y el niño dice que me vengo a meter una puñalada Y ahí para adelante Se llama un rebuy Y ahí no se sabe Incluso veo la puñalada ahí Que yo no hablo mentira Él mismo lo sabe Entonces todo viene Yo sé que yo no hice una vez A él mismo me pego una puñalada Y una vez se va a meter Y yo no tuve que salir corriendo Entonces todo viene por situación de una cuarentena De mujeres Porque yo no estoy en vaina Él mismo lo sabe El hermano de él sabe que yo no jodo con eso El que está con eso es él ¿Es cierto que tu le disparaste? No, yo no le disparaste A ningún momento A ningún momento Entonces a quien le disparaste? No sé Porque para allá arriba hacemos un trabajo Incluso a la mamá mía Tuvieron que buscar a la policía Para sacarla de la casa Porque para allá La daban a la gente Para allá arriba Porque ahí mismo lo sabe ¿Cuál es el nombre completo tú? Todo el mismo año No sé 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 No sé